Se perdió la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, la reacción le trae los titulares de esta semana. Vino una delegación de los Países Bajos y de Bélgica, una delegación de alto nivel que trajo a unas 14, 15 personas, dirigida por el señor alcalde Abutalev y que también participó con, o tuvo la participación del alcalde de Antwerp. ¿Y a qué vinieron? Vinieron a ver, respondieron a una invitación que les hizo el Gobierno de la República para ver, examinar, auditar nuestra operación soberanía, nuestra operación contra el crimen organizado y el narcotráfico en Limón. Señora Met, obviamente la utilidad, el beneficio de los escáneres está fuera de todo cuestionamiento de su importancia y la utilidad, pero aquí hace algunos meses se detectó cocaína líquida para que se llevó a Europa. ¿Qué se puede hacer o qué han hecho ustedes, no dudo que allá también la hay en Europa, para detectar ese tipo de cocaína que los escáneres no pueden detectar al ser precisamente líquida? Por favor, gracias. Bueno, fighting drugs in all the shapes and all the colors and all the types that it appears, it's not only transported in as liquids, it's also transported mixed with coal from Colombia. It's also mixed with genes, that you have to wash the genes in laboratories somewhere in Europe, in the U.S., to regain cocaine. So that's, I think, the most important thing we have to move forward in the future. We're working on what we call artificial intelligence system software that is not only detecting what it is, so you don't only see the picture, but it's also telling us what it is. So this type of technology will be implemented. And I promise to the President, when we have it ready, we will share it with you. We will share it with the whole world if it is available, because it's a common fight. So it appears in different shapes and we have to deal with it. La emisión de este decreto de emergencia sanitaria nos permite movilizar recursos, nos permite generar algunas acciones importantes para poder tener mayor presencia. Estamos en una coordinación importante con la Embajada de Estados Unidos, quienes también nos están ayudando, y con el UIRSA para incorporar grupos de técnicos y veterinarios para atender las incidencias y poder generar un control de la propagación de esta enfermedad. En este mes de febrero el MOP CONAVI está entregando 8 mil millones de colones en obras viales para todo Costa Rica. Esos son cerca de 15 millones de dólares. En Birriz, en la Quebrada Valverde, en la Fuente, que son tres estructuras de drenaje, tres pequeños puentes. También se entregó ahora a principios de mes lo que era la estación de pesaje, o lo que es la estación de pesaje allá en Turrúcares. Y estas obras que ustedes ven plasmarse hoy, el puente que estamos colocando hoy ya frente al aeropuerto, el segundo, el carril que se está haciendo, que Mauricio no lo mencionó, para todos los que salen de Alajuela viene un carril adicional para que se puedan incorporar a la General Cañas, las rampas y carriles de aceleración. Todas esas obras han salido como parte del análisis de esta comisión. Nosotros establecimos una alianza, MEPICE, por medio de la cual estamos realmente haciendo una transformación de la educación hacia una era digital. Estamos mejorando la formación tecnológica y expandiendo la conectividad a internet. Esto va a mejorar las oportunidades integrales, tanto para cuando tengamos alguna emergencia, como para que los estudiantes tengan puertas abiertas para mejorar su acceso a la información. Propuse este proyecto de ley que ya prontamente va a terminar el curso normal del proceso de una ley con la firma, para que con algunos delitos graves como homicidios, violaciones, narcotráfico, tráfico de órganos, no puedan recibir beneficios carcelarios a la mitad de la pena, sino a dos tercios de la pena. Las medidas físico-sanitarias se basan principalmente en cosas como pisos, paredes, techos, servicio sanitario, pero sobre todo habían tres cosas críticas, críticas. Uno, el manejo del gas, que por eso ya se iba a cerrar. Dos, la parte de la electrificación. Y tres, lo que es la inadecuada disposición de aguas. La idea es que si no se hubiesen generado estas modificaciones, el mercado se cierra y los trameros se quedan sin trabajo y una comunidad entera con pérdida de ingreso, que ya es una comunidad muy necesitada. Los titulares del Consejo de Gobierno son un servicio gratuito de La Reacción. Atención caballeros, ¿te cuesta encontrar ropa que se ajuste perfectamente a tu estilo y talla? No busques más. Descubre Tienda Osos, tu destino exclusivo para moda masculina en tallas XL hasta 6XL. Ofrecemos una amplia variedad de prendas de alta calidad y marcas exclusivas. Encuéntranos en Goicochea, frente a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz Tienda Osos, donde la moda y la comodidad se encuentran para un hombre con estilo.